Colectivo Master Sound Music El sabor del oriente El sabor de la cumbia Realiz DJ En comunicación que nunca perdamos el tacto Con las redes sociales yo voy a hacer un pasto Para sentirme cerquita de ti en casa Pero no me celes porque los cielos no son buenos No juegues con mis controles que no soy un videojuego Estoy duro y sin cortes No quiero presiones Lo que yo busco de ti son positivos para mi Dame tu ping ping Dame tu WhatsApp Dame tu Face Face Dame tu Twitter Dame tu ping ping Dame tu WhatsApp Dame tu Face Face Dame tu Twitter Bándame una foto que me pongan rápido Unos mensajitos que me pongan ácido Como estamos de lejitos me quedo en tres y dos Pero por la webcam vamos a hacerlo tú y yo Tú tienes Skype Vamos a hacer una videollamada Vamos a hacer cositas ricas Tú en tu cama Yo en mi cama A distancia Vamos a matarnos las ansias Y verás como de lejos también se quitan las caras Dame tu ping ping Dame tu WhatsApp Dame tu Face Face Dame tu Twitter Dame tu ping ping Dame tu WhatsApp Dame tu Face Face Dame tu Twitter Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son los hijos para la salud Así es que todo el mundo baila Con tu cachonga Como tanta lora el culo Con tu cachonga Como tanta lora el culo Te traqueo Te traqueo Por aquí vamos a hacer some music Realiz Realiz Colectivo Master Sound Music México